Con respecto a nuestro hermano Alejandro Almighty, yo entiendo que él está sufriendo una enfermedad y por eso yo, este video no es para condenar a Almighty, este video no es para condenar a Alejandro si usted vino a buscar eso en este video, lo puede quitar porque no se trata de eso este video este video es para que podamos entender que de cierta forma nuestro hermano Alejandro no hizo eso directamente por Muchas bendiciones familia a su hermano Félix Aquino, le saluda y le bendice, disculpenos que teníamos varios días sin tener videos en el canal pero ya nuevamente estamos por aquí con muchísimos videos, les debo un video muy importante que es el motivo y la razón por la cual estoy haciendo este tipo de videos estilo podcast, hablando sobre diferentes temas y sobre diferentes cosas y en este caso pues quiero abordar un tema que ha sido de mucho impacto desde ayer para acá ya que es bastante complicado el tema y una de las razones por la cual estoy haciendo este video es para tratar de abordar ese tipo de temas complicados y ayudar a nuestra generación a que pueda entender lo que ese tipo de cosas complicadas representan para nosotros y podamos actuar consecuentemente como iglesia a favor de que ese tipo de problemas puedan ser resueltos y en este caso, en este video, quiero abordar y quiero hablar con un poquito de vergüenza sobre el tema del uso de drogas el uso de drogas y que opinión tenemos los cristianos al respecto sobre el uso de las drogas todo esto viene al caso de que un artista ya cristiano que recientemente se convirtió llamado Alejandro Olmairi, mejor conocido como Olmairi hizo un video en su cuenta de Instagram que cuenta con más de 2 millones de seguidores creo que tiene 3 millones y pico de seguidores hizo un video en Instagram diciendo o por así decirlo atacando directamente a los evangelistas, predicadores, pastores que atacan o hablan directamente sobre el uso de la marihuana en específico él estaba diciendo en el video no voy a poner el video aquí para no... pero él dice en el video que a los predicadores que dejen de estar atacando a la marihuana que la marihuana es algo que lo creó Dios que la marihuana es buena eso dice él en el video que la marihuana hasta se usa para sanar el cáncer y diversas enfermedades que la marihuana es buena que lo malo es fumarle en tabaco dice él, no sé lo que es eso realmente porque yo realmente nunca he usado drogas aunque he tenido la oportunidad de usar drogas como todo joven que se cría en el barrio aquí en Santo Domingo nunca he usado drogas pero él dice que si se fuma en tabaco si es mala pero si uno la fuma normalmente no es mala él dice en el video que la marihuana la creó Dios para que nosotros la disfrutemos él dice eso en el video de ayer para acá pocas personas se han pronunciado con respecto a este tema no han querido hablar muy diferente a otros temas que hemos podido ver en estos días con el tema de Netflix o con otros temas controversiales que ahí si la gente quiere opinar quiere protestar pero en este tipo de cosas que afecta mucho a nuestros jóvenes en toda Latinoamérica la gente muchas veces no quiere opinar no quiere decir nada ¿por qué yo hago este video? porque Alejandro Almayri ya es una figura de influencia y de mucha relevancia en nuestro ambiente cristiano en nuestro mundo cristiano y él tiene cierto protagonismo él cuenta él antes de convertirse tenía como como un millón y pico de seguidores y cuando se convierte le suben como dos millones más una cosa increíble o sea una gran cantidad de cristianos comienza a seguir a Almayri y él sigue con su público secular y ya queramos o no queramos ya es una figura preponderante en el ambiente cristiano muchas personas hicieron eco de lo que dijo Almayri y repostearon el video de Almayri gente secular diciendo que no que no es nada fumar droga o que mira lo que Almayri lo está diciendo y yo me pongo en los zapatos de muchos líderes y pastores en toda Latinoamérica que han trabajado el problema de la adicción de drogas con muchos jóvenes durante años ayudando a los jóvenes a salir del vicio de las drogas y y se encuentran con que una figura que sus jóvenes siguen comienza a decirle que fumar marihuana no es nada es chocante es un golpe a esos líderes esos ministros que tienen años trabajando con una persona y de repente alguien por así decirlo afecta todo el trabajo que ellos tienen años haciendo entonces yo no sé sobre drogas yo no soy especialista en drogas yo nunca he usado drogas y yo no juzgo a Alejandro por 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 consumir drogas que fue lo que él evidenció al hacer este tipo de video que él consume marihuana yo no lo juzgo a él por eso porque yo nunca yo no he tenido yo no tengo ese tipo de debilidad yo no yo nunca he usado drogas y yo no juzgo a nadie por eso porque yo no yo no estoy en sus zapatos a una persona que cae que se convierte y cae y usa drogas de cualquier tipo yo no lo juzgo porque yo no yo no estoy en sus zapatos yo no conozco su debilidad porque yo no sé sobre drogas de lo que yo sí sé o sobre lo que yo sí sé de la Biblia todo el que me conoce a mí más allá de las redes sociales saben que yo no soy yo no soy un comedia yo no tengo esa naturaleza para hacer humor yo me esfuerzo para hacer humor para hacer comedia pero desde los 16 años que yo me entregue al Señor yo he sido un fiel estudioso de las escrituras y yo no sé nada sobre drogas pero yo sé un poquito sobre las escrituras y yo sé y estoy claro de que las escrituras no prohíben en ningún momento de forma directa el uso de la marihuana no prohíben de forma directa el uso de la cocaína ni de las metanfetaminas ni de ningún tipo de droga que se pueda consumir de alguna forma ni el crack heroína la Biblia directamente no prohíbe el uso de cualquiera de estos tipos de estupefacientes es más ni siquiera la Biblia habla directamente de ninguna de estas cosas eso es cierto pero pensemos en algo la Biblia fue inspirada en un momento donde el hombre que iba a recibir esas palabras no tenía conocimiento de este tipo de problemas en otras palabras en ese tiempo esas cosas no eran un problema recordemos que las drogas vienen a ser un problema para la sociedad presente a partir de finales de los 70 finales de los 70 y desde la década de los 80 en adelante desde ahí es que la droga se convierte en un problema y la sociedad comienza a hacer conciencia sobre la adicción a las drogas principalmente comenzando con la marihuana luego la cocaína desde ahí es que la sociedad comienza a hacer conciencia entonces por eso la Biblia no puede hablar directamente del uso de drogas porque esas cosas no existían no es que no existían las drogas en sí siempre las drogas siempre han existido pero el problema de la adicción a las drogas y del tráfico de drogas y todo eso no existía en ese tiempo no existía en esa época por eso la Biblia no puede tener una referencia directa hacia esos problemas ahora de lo que sí la Biblia habla es de dos cosas la Biblia habla de la higiene desde un punto de vista de salud preventiva habla de la higiene desde ese punto de vista y habla sobre cosas que uno debe de evitar consumir para no contaminarse recuerde recuerde la historia de los jóvenes hebreos el rey Nabucodonosor la Biblia habla estrictamente sobre el cuidado del cuerpo a eso me refiero cuando digo todo esto de la higiene y de estas cosas del cuidado del cuerpo que dice claramente la escritura que es el templo del Espíritu Santo y sobre todas las cosas que este es el punto importante la Biblia habla sobre la sobriedad eso la Biblia si hablas de eso habla sobre la sobriedad sobre mantenerse sobrio que es la sobriedad que es estar sobrio estar sobrio es un estado mental emocional y físico muy espiritual muy espiritual ese estado de sobriedad es muy espiritual que te permite mantener en control y en cierta medida todo tu comportamiento todo lo que tu haces tu controlas todo lo que tu haces cuando tu estas ebrio o sea no estas sobrio estas ebrio que es lo opuesto verdad que si tu no tienes control de la mayoría de las cosas y todo descontrol es pecado todo lo que tu no puedes controlar es pecaminoso todo lo que se convierte en adictivo es pecaminoso entonces la Biblia no condena directamente el uso de la marihuana la Biblia condena directamente lo que la marihuana produce lo que al estado mental y físico que la marihuana te lleva la Biblia eso lo condena y la Biblia no promueve ese tipo de cosas por eso los cristianos no usamos drogas y yo no sé en otra parte del mundo no sé en occidente no sé en otros países pero en Latinoamérica en Latinoamérica los jóvenes latinoamericanos no usamos marihuana los jóvenes cristianos latinoamericanos no consumimos marihuana nosotros no para nosotros la marihuana no representa un momento de diversión la marihuana representa un pasado oscuro del cual Dios nos sacó hablando en sentido general porque yo nunca he usado drogas para nosotros eso no es algo positivo y por eso no podemos promover este tipo de comportamiento con respecto a nuestro hermano Alejandro All Mighty yo entiendo que él está sufriendo una enfermedad y por eso yo este video no es para condenar a All Mighty este video no es para condenar a Alejandro si usted vino a buscar eso en este video lo puede quitar porque no no se trata de eso este video este video es para que podamos entender de que de cierta forma nuestro hermano Alejandro no hizo eso directamente por 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 hacerlo él lo hizo por dos razones número uno porque él está enfermo todos nosotros estamos conscientes de que él sufre de una enfermedad de un trastorno de bipolaridad que sucede con ese trastorno de bipolaridad que nuestro cerebro para que nuestra personalidad pueda funcionar de forma correcta nuestro cerebro continuamente produce ciertos químicos esenciales para su funcionamiento hay personas que nacen sin la capacidad que su cerebro no tiene la capacidad de producir esos químicos y lo que necesitan entonces necesitan unos medicamentos unos estimulantes para que ese el cerebro pueda producir esos químicos ellos puedan estar en un estado normal que sucede que si dejan de usar esos medicamentos pueden caer en crisis que es lo que pasa con nuestro hermano Alejandro y según yo tengo entendido si en ese estado de crisis le añaden un alucinógeno a todo eso pues la crisis todavía se vuelve peor y dura meses para poder limpiar eso de su cuerpo entonces yo estoy consciente de que él hizo eso porque él está en un estado de enfermedad él está en un estado de descontrol por eso que la biblia prohíbe la marihuana para evitar que personas hagan ese tipo de cosas nosotros hemos visto como él ha hecho videos atacando a personas que lo han ayudado ha hecho videos hablando lenguas de forma extraña caminando en la madrugada o sea ha hecho cosas que están fuera de lugar pero no es porque porque en él haya o sea porque él tenga la intención de hacer daño o enviar un mensaje incorrecto él lo está haciendo porque está enfermo y así es que yo quiero que es mi intención de que la gente perciba lo que él está haciendo y que por esto lamentablemente los hombres no perdonan pero yo espero que nosotros podamos perdonar a nuestro hermano Alejandro por el comportamiento que él está teniendo por su enfermedad ¿entiendes? y lo podamos perdonar y sobrellevar en parte él no tiene culpa de eso lamentablemente yo entiendo que a Alejandro se le robó la inocencia del cristianismo porque cuando una persona nace un niño por ejemplo a un niño tú tienes que protegerle su inocencia tú no lo puedes exponer a cosas de adultos porque él va a ser niño una sola vez y si tú le quitas la inocencia a un niño tú le estás robando su niñez que es algo que solamente él va a tener una sola vez en la vida en términos espirituales a Alejandro posiblemente le pasó eso no solamente no solamente por causa de las personas que trataron de guiarlo al inicio sino por él mismo porque varios pastores amigos míos a los cuales él les consultaba continuamente consultaba él les preguntó a varios pastores le preguntó hey la marihuana es pecado es malo usar marihuana yo creo que sí le decía así hey yo creo que sí que es pecado y yo les respondía no no eso es pecado los cristianos no hacemos eso los cristianos no hacemos eso y el que le haya preguntado eso a varios pastores me hace entender a mí que él estaba buscando a alguien que le dijera que sí eso no nació de su enfermedad esa partecita y no nació de su enfermedad eso nació de la necesidad que él tenía de tratar de justificar algo que él quería hacer eso nació de su concupiscencia entonces es bueno que nosotros entendamos eso de que lamentablemente le dimos mucha relevancia a alguien que no estaba preparado para para manejar eso y tenemos que saber admitir eso tenemos que saber admitir eso y yo digo todo esto para que usted considere eso cada vez que usted vea un video de un maire yo he pensado dejar de seguir a un maire varias veces varias veces lo he pensado dejar de hacer pero tampoco puedo como rechazar en un momento como este porque lo que necesite es ayuda mucha oración de parte nuestra y ayuda eso es así se me iba a pasar se me va a olvidar hablar de varios versículos bíblicos que hablan sobre la sobriedad para terminar primera de pedro capítulo 5 verso 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar primera de tesalonicenses 5 6 por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios la biblia repite habla continuamente sobre la sobriedad oye esto oye esto oye esto que dice dice le dice dice tito le dice pablo a tito si no hospedador bueno está ahí está hablando de por un versículo tito capítulo 2 verso 2 tito 2 12 este dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo justa y piadosamente perdón escuche bien déjame leerlo nuevamente dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justamente nosotros tenemos que vivir en sobriedad tenemos que ser sobrios y no podemos permitir que este tipo de cosas se vean como religiosidad y que no no eso de que no fumar droga eso es religiosidad no no podemos llegar a esos extremos todos los extremos son malos es cierto que la religiosidad no ha dañado pero no todo lo que queremos con lo que con lo que queremos ser permisivos debe de ser religiosidad cuidémonos iglesia estemos atentos la intención principal de estos podcast es que nosotros podamos crecer como iglesia entendiendo todo desde un punto de vista crítico social pero no fuera de las escrituras siempre dentro de las escrituras Dios te bendiga muchísimas gracias recuerda suscribirte a este canal deja tu comentario deja tu opinión en la caja de comentarios que tu opinas yo voy a estar pendiente leyéndolos Dios le bendiga mucho y muchas gracias